El compromiso del Gobierno regional con Cartagena y con la formación profesional es indiscutible porque es uno de los motores de la formación profesional. Para la experiencia estamos terminando de cuantificar cuál sería la actualización de precios. Por tanto, una vez que tengamos claro cuál es el coste y cómo se puede asumir, se realizarían las contrataciones necesarias. Tenemos dos redacciones de proyectos previstas para dos institutos de Cartagena, como son el IES Los Molinos y también el IES del Boío. Por otra parte, estamos comprometidos con la licitación y el inicio de las obras de la remodelación de la Casa del Niño, que es otro de los proyectos importantes para la ciudad de Cartagena. Tenemos la esperanza o tenemos la convicción de poder empezar las obras antes del fin de año. También, evidentemente, seguimos trabajando en esa nueva construcción del Colegio de la Aljorra que tenemos previsto que se pueda terminar durante este ejercicio. Asistimos hoy a visitar el Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Cartagena, que ha sido seleccionado como un centro de excelencia en materia de formación profesional a dotación de un millón de euros. Una dotación muy necesaria para llevar a cabo mejoras en los equipamientos, en las infraestructuras del centro, también, evidentemente, para desarrollar programas innovadores vinculados a la formación profesional. Y, por tanto, estamos muy satisfechos de que la región de Murcia tenga ya cuatro centros de excelencia a nivel nacional de formación profesional y uno de ellos, por supuesto, en Cartagena, donde se concentra prácticamente el 20% de nuestra oferta de formación profesional. Una oferta en la que estamos trabajando de cara al próximo curso para realizar un incremento de 4.000 nuevas plazas de formación profesional y que, evidentemente, debe seguir contribuyendo a liderar las tasas de inserción laboral de nuestros graduados. Y, bueno, este es un salto más de calidad en este centro, en el que ahora mismo hay 90 profesores, 1.000 alumnos y, como he dicho, durante todo el tiempo en el que ha ido formando en la rama de industria a muchos alumnos, han pasado cerca de 40.000, siempre han encontrado una oportunidad en el mercado laboral. Y en esa línea estamos trabajando en Cartagena. Como sabéis, preguntabais por la formación de la mesa de formación de las nuevas industrias. Precisamente, este centro es uno de los centros de formación integrado en esa mesa precisamente para adaptar todas las demandas y todos los perfiles del sector industrial a esa formación que se imparte y a que los jóvenes tengan un mejor futuro, una oportunidad y puedan avanzar y retener el talento. Obviamente, aquí se imparte la mejor formación. Obviamente, con este programa de excelencia, los profesores seguirán teniendo también la mejor formación dentro del profesorado de referencia a nivel nacional y seguiremos, como digo, trabajando en actualizar y en poder encajar el perfil de los alumnos con la formación integrada. Pero no ha sido fácil y creo que el Politécnico hoy es el gran protagonista dentro de los centros de excelencia. Estamos avanzando con el catálogo, por un lado, de formación que nos están pidiendo las empresas y, por otro lado, adaptando esa formación a los centros de formación que tenemos en el catálogo que hemos elaborado desde la ARLE, con la colaboración también de la consejería, en este caso de educación, de formación profesional, pero también del servicio de formación y empleo con el SEF y con todas las empresas que participan activamente y los centros de formación. Este trimestre ya se va a impartir esa formación adaptada a los perfiles urgentes que hemos visto que demandan ya mano de obra para que puedan tener una oportunidad los jóvenes y aquellos que quieran mejorar su empleo, un empleo de calidad aquí en Cartagena. Ahora que se han aprobado los presupuestos regionales y que la próxima semana aprobaremos definitivamente también el presupuesto municipal, no tenemos tiempo que perder para avanzar en esas mejoras que ha planteado tanto información profesional como en la ampliación de institutos, como en la remodelación de la casa del niño o por supuesto también en la retirada de amianto y fibrocemento de todos los colegios e institutos que están comprometidas, que lo va a hacer la comunidad autónoma, lo va a hacer la consejería. Yo tengo plena confianza en el consejero y en todo su equipo directivo, por supuesto con el equipo de gobierno, para que con esa partida, como nos comprometimos, eran ocho, ¿no?, en este verano. Un millón cuatrocientos mil euros, ocho retiradas se hagan también este año, cumpliendo con el plan plurianual de retirada de fibrocemento que pactamos en su año. ¿Qué es lo que significa ser centro integrado de excelencia? Pues es caracterizarse por la innovación, por la investigación aplicada, por la renovación en metodologías disruptivas y también apostar por el emprendimiento y la internalización. Todo ello parte de una fase de formación importante, una transformación digital en el centro, que sería esa una primera fase, y luego el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y de transformación en infraestructuras. Estábamos convencidos de que dábamos el perfil, que llevábamos muchísimos años trabajando con esta industria y que era nuestra oportunidad, entonces, pues, no escatimamos el esfuerzo.